La doctora Natalia Salvo, a quien siempre es un gusto saludar. Buen día Natalia, Jorge Chamorro en Página Abierta. Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Y bueno, venimos hablando de temas económicos, de lo que pasó, las movidas, la especulación, ese 1% que nos tiene de rehén hace años y décadas con el dólar, con la especulación. Pero yo quiero, aparte de escucharte por estos temas, te quiero escuchar también porque yo noto que a pesar del loafer y todo lo que está, el entramado pernicioso de todo esto, se va avanzando en algunas cosas, ¿no? Lo del juicio a la corte, lo del tema de los aportantes truchos con María Eugenia Vidal, lo del atestado contra Cristina. ¿Me equivoco, Natalia? Yo creo que el avance no es el avance, porque en realidad es un mecanismo constitucional respecto a las inconductas de los integrantes de la Corte Central. Muchas veces, incluso desde los mismos sectores del gobierno, al inicio de la gestión de Alberto Fernández, se infravaloró la cuestión judicial, suponiendo que era una cuestión de segundo orden ante, obviamente, la catástrofe económica que había dejado Mauricio Macri. Sin embargo, con el avance de la gestión del presidente, lo que se advirtió es que cada medida o cada política que pretendía o ampliaba derechos, bueno, era hacerse nada por el Poder Judicial. Este Poder Judicial que tiene en la cabeza la Corte Suprema de Justicia es, en términos del lofer, bueno, es la garantía de aquellos que perpetraron el lofer en la persecución judicial a políticos, a integrantes de organizaciones sociales, a dirigentes gremiales, y es también la garantía de impunidad a aquellos, como decía, que la perpetraron y la persecución para aquellos que están en contra de un proyecto político de mayorías. Entonces, no es menor, sucede que, bueno, ante la corrida cambiaria, los sectores económicos desestabilizadores de siempre, obviamente la presión del FMI por el préstamo contraído por la gestión de Cambiemos, y bueno, esta cuestión a veces parece que se diluye, pero lo que está sucediendo ahora en la Comisión de Juicio Político en estos últimos días con los testimonios centrales, la verdad que lo que da cuenta es que los incumplimientos más grandes que llevaron a esta Corte a estar sometidos a un proceso de juicio político se están configurando. Como, por ejemplo, la administración fraudulenta, dilapidaria, de los fondos de la organización del Poder Judicial, en quien, bueno, respondía a uno de los integrantes de la Corte, que no era ni más ni menos que Maqueda, y que esa es una de las cosas. Pero también hay flagrantes incumplimientos a los tratados internacionales de derechos humanos, con la famosa impunidad biológica y el no tratamiento de la responsabilidad civil y sus responsables, ¿no? Como la guerra de la última dictadura militar. Es decir, hay infinidad de cuestiones que hacen a que estos cortesanos hoy estén en el ojo de, bueno, de su conducta en el ojo de la misma Constitución Nacional que establece este procedimiento de juicio político ante estos casos. Tal vez lo más importante, más allá de la consecución que se logre con el juicio político y si dan los números, el poroteo y todo eso, es esto que vos señalás, ¿no? La exposición para que el gran público se dé cuenta de que este no era un tema inventado de todas las barbaridades que hacen, ¿no? El hecho es que no era un tema inventado y tiene que ver con la cuestión de decisión política. Hemos escuchado que no daba la correlación de fuerza, como vos los números, que efectivamente es así, estás en lo correcto, porque esto después tiene que pasar al recinto y ya sabemos lo que pasa con las mayorías, y con la oposición que tenemos, que es oposicionismo puro, sin ningún tipo de idea. Pero hoy que es 27 de abril y que hace 20 años que Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, se hizo cargo de un país devastado también por la deuda, un país con muchísima desopupación, con también muchísima pobreza como consecuencia, un modelo económico, hay que decirlo. Pero bueno, un mes y pico después, no se dejó estroccionada por la Corte Suprema, se inició el pedido de juicio político, no se llegaron a los números, pero fue tal la deslegitimación social que acarreó la visibilización de lo que había hecho esta Corte a través del procedimiento de juicio político, como está sucediendo ahora, que bueno, la mayoría de sus integrantes terminó renunciando. Entonces siempre es muy importante visibilizar ante la sociedad, sobre todo un poder del Estado que se mantiene en el ostracismo y que haya ido ganando muchísimo poder. Hoy en día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rossati, se marcó en el Consejo de la Magistratura a través de un fallo, que ellos mismos votaron, se autovotaron presidente y vicepresidente, Rossati y Rosencrantz, que no por casualidad fueron los que aceptaron ingresar a la Corte por decreto, y bueno, desplazaron al administrador, al secretario de la Administración de la Corte Suprema, que estaba en el año 2009, porque dijo que a través de su auditoría, la obra social era un defalco. Exigencia el poder que tiene esta gente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y respecto de Ara San Juan y Macri, respecto de María Eugenia Vidal y los aportes truchos, ¿cómo estás viendo esos casos? Bueno, mirá, por eso digo, a María Eugenia Vidal la protege el establecimiento judicial. Su caso fue absolutamente silenciado y ralentizado, lo sabemos, ante el poder judicial, cuando había pruebas clarísimas de que las personas que habían aportado, entre comillas, no era tal cosa, porque esas mismas personas salieron como testigos. Ahora, el tema de Ara San Juan, que vos mencionás, y bueno, lamentablemente tengo que caer en lo mismo, Comodoro Pi es un reaseguro del poder, y en este caso de Mauricio Macri, quien fuera primero procesado por este tema, por el juez Bava de Dolores, y después, bueno, las instancias en Comodoro Pi, como pasó también con el caso de Alesio, o bien le aplican la criogenia al expediente, como decimos nosotros, o sea, lo duermen, o bien lo activan para justamente conseguir los desprocesamientos que quieren, ¿no? Ah, o sea, ¿no sos tan optimista en que esto tenga una resolución como corresponde? No, no, su optimismo uno siempre tiene, sobre todo porque confío en la estructura del poder judicial, no en ciertos integrantes del poder judicial, pero lo cierto es que, bueno, tenemos esta situación que no podemos dejar de verla, todo lo que cae en Comodoro Pi, ya sabemos cómo termina. Me encantó esa definición, la criogenia de los expedientes, impresionante. Claro, tal cual. Lamentablemente es así. Sí, sí, tal cual. Bueno, y con tu mirada comprometida, de luchadora, ¿cómo ves todo lo que está pasando con esta crisis que estamos viviendo? Yo creo que tenemos que ver lo que está pasando desde dos parámetros. Primero, el plano histórico. Cada vez que entró el FMI a la Argentina, que no lo trajo el peronismo, ¿no? Lo trajo, el primero que lo trajo fue luego del golpe de Star 55, con Priewicz a la cabeza, después también en la última dictadura militar, y bueno, Néstor Kirchner saca del subo del Fondo Monetario Internacional de la economía argentina, que lo que hace el fondo es decir la plata va para acá, para allá, resta capacidad y soberanía política, económica, social, desde ya. Bueno, ya sabemos lo que sucede. Ahora tenemos también a los grandes conglomerados económicos y financieros que manejan el dólar a su gusto y piachere, según los ánimos destituyentes o no que tengan, ¿no? Esto me parece importantísimo. No digo que, o sea, desde ya que el salario está golpeadísimo, yo no estoy de acuerdo con que no exista suma fija, que no se opone a las paritarias, sin embargo, eso es lo que hemos escuchado, el pronunciamiento del presidente de la Nación, y desde la cartera ministerial del Ministerio de Trabajo, digo que no estoy de acuerdo porque emular a Néstor Kirchner, como se lo escucha a veces, es emularlo en todo, y lo primero que dice Néstor Kirchner fue asignar sumas remunerativas para inyectar poder, para dar shock distributivo, no remunerativas, y después sin por cobrar los salarios con los decretos que se iniciaron en el año 2003 con el 392. Lo digo para que la gente sepa que no, esto no es que no sucedió, sucedió. Y eso fue lo que hizo revertir esa taba, ¿no? Y en el año 2005 sacarnos el subo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora es todo lo contrario, el poder político ha perdido respecto al poder financiero, y bueno, estamos viendo cómo el Ministro de Economía, Sergio Massa, está campeando esta crisis, y es que no es fácil, ¿no? También. No, no, recién... Me parece... Sí, sí, por favor, continúa. No, digo, cierro la idea porque hay que verlo desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva actual, porque parece que juntos por el cambio, cuando nos hablan de cabal o de la gente que nos llevó a la ruina en el 2001, con el plan de convertibilidad, con la precarización laboral de la década del 90, con la venta del patrimonio público a través de las privatizaciones, parece ser que son popes en la materia, pero con un pasado inmediato tenemos a juntos por el cambio que es en el 2018, por la cantidad de fuga de capitales que hubo, por un modelo también de financiero, destrucción del mercado interno, de la realización de las tarifas, ahora también quiere decir cómo hay que salir de esta situación. Un gobierno que nos endeudó a 100 años con vencimientos, con un préstamo de 45.000 millones de dólares, que ahora vamos a ver cómo sale con el acuerdo que arruinosamente hizo Guzmán salir de estos vencimientos que tenemos un 2023 con 15.000 millones de dólares para pagar, en 2024 con 18.000 millones. Qué loco, qué loco. Bueno, recién corté con un economista muy honesto en sus ideas, lo leerás como yo los domingos en el cohete de la luna con Horacio Robelli, bueno, Robelli dice, esta crisis la fomentó el Fondo Monetario Internacional, que confirma lo que yo venía diciendo, teníamos la información que el Fondo estaba buscando apurar una devaluación, apurar el aumento de las tasas de interés, lo que está pasando, es decir, más allá de que más acapé o no, lo cierto que, viste cómo es esto, nos ponen el agua a la altura de la nariz y después terminás pidiendo bajámela a la del cuello, pero hasta el cuello la tenés, ¿eh? Por supuesto, tal cual. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y yo creo que no hubo buena comunicación cuando se hablaba de lo que iba a implicar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, acá lo tenemos. Tal cual, tal cual. Bueno, para cerrar, vamos a ver, ¿qué como militante, como luchadora, qué opinás de lo que va a pasar hoy en La Plata, qué expectativa tenés, cómo ves todo eso? Bueno, lo que opino es tan distinto a veces de la expectativa. Mi expectativa es que creo que Cristina Fernández de Kirchner es la única líder que puede representar un plan del peronismo real, inclusivo, con justicia social, con un salario motorizando la economía o pensando primero en el mismo momento que el crecimiento en la distribución, de la riqueza, y eso es mi expectativa, ¿no? Ahora, mi opinión, no sé si hoy se sugerá realmente un planteamiento de alguna candidatura. Creo que con muchísimo esfuerzo, unidad, lo que está planteando el Frente de Todos es historizar esta situación, pero también buscar hacer un paralelismo entre los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner o de ganar las elecciones de Néstor Kirchner ayer, así por el 27 de abril, y ver lo que está sucediendo hoy con el Fondo Monetario Internacional. Así que mucha expectativa en ese sentido, mucha expectativa política. Bueno, ¿vos creés que hoy no va a definir nada concreto sobre candidatura? Es una opinión personal. Creo que Cristina siempre lo que hace es estar un paso adelante. Sabe de cómo yo lo veo también en cada lugar que voy, por mi profesión, por mi ocupación. El reclamo es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ella lo sabe y adoptará, sabe que la trasciende incluso a su decisión personal. Y la verdad no me siento quien para decir qué es lo que tiene que hacer. Sí, lo que puedo decir como pueblo es que hay un pueblo que la está aclamando y en ese entendimiento, bueno, esperaremos a que nunca quebró su palabra y así como dijo voy a hacer lo que tenga que hacer para la alegría del pueblo, bueno, esperamos ese pronunciamiento. Sí, a mí lo único que me preocupa, Eva, lo único, lo que me preocupa de toda esta definición de Cristina o no, es que si ella no define, yo tengo que inferir que ella no ve la relación de fuerza, no ve la posibilidad, no ve el contexto. Lo que pasa es que tu inferencia es como la mía, es tu inferencia individual. Claro. No, por eso cruzada, también por el pensamiento político, por las ganas, por... Y desde afuera. Y como yo también, pero y con toda la pasión desde ya y toda la razón, ¿no? Porque no son dos caminos distintos, pero el tablero completo hay una persona que lo ve y... Eso es cierto, eso es cierto. Sí, es como el que analiza al equipo y dice, ¿por qué no lo pone a este? Bueno, el técnico está ahí mirando... Claro, tal cual. Estamos todos nerviosos mirando el partido final de la Argentina, pero bueno, ahí escalón y ahí no solo. Hay algo que estoy viendo, se me termina el programa, pero me gusta compartirlo con vos. Hay algo que estoy viendo, viste que ella decía, yo sola no puedo, decía, necesito que haya un núcleo que me contenga y que todos tengamos la idea. Bueno, hoy van los gobernadores, va la CGT, van movimientos sociales, va intendentes, va toda la provincia. pareciera como que se está produciendo eso que ella pedía, necesito que todos estén atrás. Ahora, ¿qué es lo que decís? Bueno, como decís vos, veremos, ¿no? Yo creo que lo que ella estaba diciendo es que no puede sola, pero no porque no le dé las capacidades, porque el poder económico es muy grande y se necesita unidad, realmente un bloque hegemónico, social, gremial, político, político me refiero a todos, a los ejecutivos provinciales del espacio y bueno, creo que eso es lo que estaba pidiendo también cuando requería que cada uno tenía el bastón de mariscal en la mochila, también dirigido a los militantes, ¿no? Tal cual. Ahora, yo creo que más allá de lo que se ha dicho, la lapicera la tiene una sola persona, pero es una cuestión de organicidad. El liderazgo es una cuestión dialéctica, es el pueblo el que apodera y ese mismo líder que dialoga con ese pueblo. Bueno, la lapicera la tiene un líder. Tal cual, sí, hay que creer en la, como vos dijiste, como hizo Néstor, hay que creer en la legitimidad en la acción, cuando, por más que la gente no lo entienda, a medida que vos tomás las medidas te vas a seguir apoyando y llegás al 55%, pero bueno, veremos, como decís vos, uno lo ve acá, hay que estar ahí en el tablero, ¿no? Tal cual. Natalia, querida, es un placer como siempre hablar y te escuché, te vemos siempre ahí en Caníbales, este, como siempre, los, están los domingos, ¿no? Básicamente, ¿no? Los domingos a la noche. Estamos los domingos, exactamente. Con muchos amigos ahí, un saludo al querido Pedro Peretti, eh, este, al gran Pedro Peretti. A los gran dados. Y al gallego Ubeira, gran, gran amigo también. Bueno, un, un abrazo Natalia, gracias por habernos atendido. Otro muy grande, hasta luego. Gracias. Gracias.